Buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y bienvenidos a otro video de mi canal RetroAnime Espacio CR Pues bueno, hoy vamos a ver Geometry Dash Es un juego que fue de los más adictivos que han habido Para lo que es celulares o cualquier otro dispositivo móvil Y bueno, pues vamos a jugarlo De cuenta hay un suscriptor que me dijo que le gustaría verme jugándolo Llamado Pepe Sospechoso Y pues bueno, vamos a jugarlo a ver que tal nos va Ya había jugado algunas veces, pero no me había ido muy bien Y esperemos que esta vez sí Ah no No Bueno, ya estoy cerca del punto donde más lejos he llegado Bueno, por lo que tengo entendido Uno se mata demasiadas veces en este juego Así ya se haya prendido las pistas Y eso es justamente lo que me está pasando en este movimiento Y eso es que ya se mata Bjorn No, no puede ser Bueno, muy bien Vamos a adelantarlo un poco Porque, bueno, pues Ya vimos que no es que sea El mejor jugador Y, pues, tampoco quiero aburrirlos demasiado Pues Vamos a adelantarlo Adelantarlo Igual Yo después Montaré otro video En el que También, pues, ya me imagino Que estaré más avanzado Y sabría jugar un poco más Y les recompensaré Y, pues, ya me imagino Que estaré más avanzado Y, pues, ya me imagino Y, pues, ya me imagino Y, pues, ya me imagino Gracias por ver el video. 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 Ya yo creo que avance lo suficiente, voy a pararla un poco y voy a explicarle, también pues voy a mostrarles las diferentes clases de mundos que hay, aparte pues de este. Estoy atento, estoy atento. Bueno, vamos a ver... De pronto otro nivel, yo sé que son más difíciles, pero quiero mostrarles varios. En este modo he llegado muy lejos. No, no puede ser, son muy separados. Está muy amplio el espacio que ocupan esas cuercas gigantes. No, no puede ser. Ahora, vamos a hacer... otro mundo, les prometo que voy a hacer otro vídeo cuando ya esté mucho más adelante y cuando pueda avanzar muchísimo más, porque en estos momentos se me hace difícil, Pepe sospechoso me colocó el reto, pues el primer reto y el reto más maluco que me han puesto pues hasta el momento, la verdad es que si es muy difícil jugarlo, la verdad es que es bastante difícil jugarlo, no es tan fácil como parece serlo, en especial en este porque esta pista es como de salto doble pero solo en algunos lugares, no, bueno, les prometo que volveré con un mejor puntaje, con un mejor avance y pues con mejores cosas, les prometo que voy a montar un vídeo donde esté rescatando las tres pistas o tres mundos que acabamos de ver. Bueno parceros y parceras, esto ha sido todo por hoy y no olviden suscribirse y darle me gusta a mi canal si les ha gustado el vídeo.